El gobierno del estado invertirá 8 millones 880 mil pesos en esta temporada de incendios forestales, mismos que se sumarán a los más de 3 millones de pesos que para el pago de jornales destinará la Comisión Nacional Forestal. Existen tres tipos de incendios, superficiales, de copa y subterráneos y los que a la fecha se han presentado han sido los primeros, por lo que únicamente ha resultado afectado la hojarasca, quedando a salvo los pinos y encinos, que componen las más de 7 millones de hectáreas del bosque chihuahuense. Por otro lado, en coordinación con las Unidades de Manejo Forestal, Protección Civil y la Comisión Nacional Forestal, se trabajará coordinadamente con aproximadamente 90 brigadas. Finalmente, se comentó que un bosque sano permite el desarrollo social y económico de los habitantes de la zona forestal y de la comunidad, en general, ayudando además de amortiguar los efectos del calentamiento global, permitiendo la existencia de manantiales, arroyos y ríos, capturando bióxido de carbono, produciendo oxígeno y por supuesto la madera que nos coloca como el segundo productor nacional de esta materia prima. El Pueblo TV